Sí estamos asustados, pero ¿quién te va a mantener? ¿Quién me va a mantener? ¿Quién nos va a mantener? Vianeth Álvarez es estilista en la Alcaldía Álvaro Obregón, una mexicana que no para. Hola, mi nombre es Vianeth, soy estilista, tengo un salón aquí en Santa Rosa, Sochiac. Bueno, a mí me ha afectado el COVID porque no llega gente, a lo mejor el 100% que llegaba cada día llega a un 60. Me ha afectado conforme a la renta, porque yo pago dos rentas aquí y pues sí me ha afectado demasiado. No he tenido como un apoyo del gobierno, al contrario, me he enterado que han cerrado locales. Digo, a mí no me ha tocado, pero pues sí vivo con esa preocupación en cuánto van a llegar o que me van a decir que cierre o algo así. Pues tengo tres hijos y pues puedo decir que nada más sale como para la comida del día, ¿no? Queremos conocer tu historia. Ya hay más noticias esta mañana. La Secretaría de la Función Pública que cree informó que ya inició una investigación desde el primero de mayo para saber qué fue lo que pasó con la adquisición de ventiladores por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de Hidalgo. Se trata de la entrega de un contrato, como le decíamos en esta semana, le decía yo el día de ayer al arranque del programa, de 31 millones de pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, el actual director de la Comisión Federal, no, el actual director, sí, de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE. Son ventiladores que hasta ese día se sabían más caros, comprados por el instituto. Luego se supo que el gobierno de la Ciudad de México compró unos todavía más caros. A través de un comunicado, la secretaria Irma Eréndira Sandoval señaló que de ser necesario se dará vista penal a las autoridades correspondientes. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué creen que pase? ¿Habrá en serio una ida al fondo con el asunto y consecuencias? Más noticias. En la comunidad de Calzotzin, municipio de Uruapan, Michoacán, se enfrentaron elementos de la policía estatal con normalistas que bloquearon las vías del ferrocarril. Los estudiantes, quienes mantenían en su poder al menos cinco unidades comerciales secuestradas, lanzaron cohetones en contra de los uniformados. Durante el enfrentamiento fueron detenidos seis normalistas. A pesar de la pandemia por el COVID-19 que ha impactado la economía de Estados Unidos, en marzo del 2020, el flujo de remesas a México se aceleró y alcanzó 4.016.1 millones de dólares, nivel no visto para un mes. El monto representa un crecimiento de 49%, el incremento mensual más alto desde que se tiene registro, en 1995, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de México. Para poner un freno a los robos en carreteras, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga informó que con ayuda de los tres niveles de gobierno se implementarán cuatro centros de reacción regional en los corredores México-Puebla, Veracruz-Tabasco y México-Querétaro-Guanajuato-Michoacán. Estos centros dotarán de geolocalizadores a camiones y patrullas y coordinarán la acción inmediata de las fuerzas de seguridad. En Guadalajara, Jalisco, un juez vinculó a proceso a Carlos M. por delitos contra la salud. Este sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el Macro Libramiento de Guadalajara cuando conducía un tráiler en el que transportaba 184 kilos de cocaína. Dos estadounidenses fueron capturados este lunes en Venezuela por una fallida invasión por mar que ha dejado 15 detenidos en 48 horas, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro.